La victoria es completamente justa, merecida. Desde la serie desde que empezamos el campeonato, el equipo fue el mejor partido que jugó, fue siempre superior al rival en todo momento. Y nos reivindicamos ante nuestra gente, ante dos empates en forma consecutiva. Bueno, valoro, rescato y felicito a mis jugadores por la forma de jugar que hicieron hoy, porque más allá de la posesión esta que el equipo tiene ya, me parece que el gol tendría que haber venido mucho tiempo antes, pero mediante el primer tiempo ya tuvimos chances de convertir. Y sin meternos atrás, como en partidos anteriores, el equipo lo cerró correctamente. Nunca el resultado estuvo en riesgo. Es la primera vez que tenemos que llegar con una sonrisa. Digo, además, ¿te gustó cómo fue el equipo? Por supuesto que ganar te cambia completamente el semblante. Me pone mucho más contento y mucho más feliz, aunque a veces la cara no lo demuestre. Es la forma que lo festejan mis jugadores. Yo vivo de ellos y ver el vestuario después del partido, más allá de que es la quinta fecha, me pone feliz por ellos, por el esfuerzo que hacen todos los días y porque en esta serie de tres partidos que tuvimos enseguidilla, hemos podido unir la capacidad de la gente de experiencia de jugar todos los minutos, la mayor cantidad de tiempo posible adentro de un partido. Y nuestros jugadores jóvenes, fue en un momento a Mauricio, hoy le tocó a Francisco, le tocó a Martín, volver a la titularidad, que colaboran de manera importantísima en el armado del grupo y disimulamos, ellos mismos disimulan de la mejor manera la ausencia de jugadores importantísimos. Gustavo, al término del partido con Melgrano, habías dicho que había sido uno de los mejores partidos, al menos de tu equipo. Hoy decir lo mismo, esto habla de un progreso. ¿Te da tranquilidad que se pueda haber mantenido el resultado, esa ventaja, hasta el final? Sí, porque salvo algún lateral largo y una jugada en el segundo tiempo, en una falta sobre Figueroa y que fue un posterior fuera de juego, después, así rápidamente, no se me pasan imágenes de estudiantes enfrentando o estando en peligro el arco de Oscar. La defensa estuvo muy solia, la pareja del central le volvió a jugar muy bien como contra el Atlético de Rafaela, el equipo con la misma postura de ataque tuvo un muy buen retroceso, en eso se vio un juego táctico de Martín buenísimo. Y después, cuando el equipo tiene la pelota, pudo desplegar lo que estos jugadores tienen la capacidad de hacerlo. Por supuesto que este fue, vuelvo a repetir, el equipo tiene que seguir creciendo y tiene que jugar todavía mucho mejor. Gustavo, acá, dos preguntas. La primera, preguntarte qué nos puede decir de Claudio Corbalán, si es apenas un calambre o hay que esperar algún parte médico, o si lo sacaste por precaución. Y segundo, preguntarte si crees que, de acuerdo a cómo está hoy la tabla de posiciones, el partido el próximo sábado va a ser, más allá de que todos son importantes y todos valen tres puntos, va a ser la sedentar por el rival y la condición de ustedes. Claudio vino de una inactividad, tuvo una sobrecarga en sus gemelos, y para no cargar, para no exigir a una lesión, decidimos sacarlo porque estamos confiados al máximo en los jugadores que tenemos y más allá de que Horacio entró en una posición no habitual, Horacio es un eficaz. Seis fechas determinantes, ni cerca. Es un partido importantísimo contra un muy buen rival, hoy es el que mejor está en el torneo y nosotros vamos en pleno ascenso. Gustavo, cuando tuviste que hablar sobre Mauricio Tévez, dijiste como que él se había puesto solo por el rendimiento que había tenido. ¿Esto hace que no te sorprenda la adaptación, la rápida adaptación que tuvo? Y a veces sorpresa me da gratas, pero aún me pone, me sigue poniendo bien por él, por el partido que hizo Francisco hoy, y porque creo que, más allá de que tenemos una muy buena cantidad de jugadores en el plantel profesional, si nuestros jugadores más jóvenes, los que están en el plantel, los que mañana juegan en tercera, y los de divisiones inferiores, las nuestras, estos chicos le están abriendo una puerta grande, hay que aprovecharla. Francisco, Mauricio, Martín anteriormente, hoy de nuevo, la están aprovechando. Después el técnico lo que tiene que hacer es tratar de equivocarse y ver cuándo lo pone. Gustavo, nos sorprendimos un poco con la salida de Farabelli porque había estado a la altura de la oportunidad que le diste. ¿Qué partido analizaste en la previa para incluir a Torso y si el plan de juego, de acuerdo al perfil del rival, coincidió con lo que pensabas de este estudiante? Nuestro plan de juego es muchas veces el mismo. Nosotros jugamos casi siempre una cosa, por eso a veces somos, o hemos sido en algún otro momento de partidos anteriores, algo monótono, sin jugar bien. Al enfrentar a un rival con un equipo prácticamente nuevo, con el clásico de ellos habiendo ganado un rato antes, teniendo una definición mano a mano por Copa Sudamericana y por la inactividad que traían jugadores de partidos, de rodaje de partidos, me pareció que Víctor podía ser una muy buena opción para romper línea y Martín tenía que tener el partido que yo no le di con Boca por tener una lesión, un problemita anteriormente que entró Mauricio. Entonces, más allá del rival, yo valoro las ganas y el compromiso que tienen nuestros jugadores es de querer estar las formas nuestras. Juegue uno, juegue a otro, a veces uno lo hace más ofensivo o con más tenencia, pero uno va de acuerdo a las características de los jugadores. Preguntarte por Maxi, ¿cómo será su itinerario? ¿Si dan los tiempos? ¿Si hay que pensarlo con Vélez? ¿Si no llega? ¿Qué sabes? Se va la selección y después de ahí ganamos lo que ha dejado en este campo. Un poco. Gustavo, ¿11 de 15? ¿11 de 15? ¿Imaginabas este arranque en la quinta fecha? Siempre estuve en claro desde el primer día que me senté en este mismo lugar, nada más que estaba Guillermo, que nosotros tenemos un plantel para ser protagonista. Lo estamos logrando. A partir del lunes nos tenemos que poner a entrenar porque vamos a enfrentar a un equipo que viene trabajando mucho tiempo junto, que juega en diferentes sistemas parecido al nuestro, que está también moldeado gente de experiencia y juveniles del club. Va a ser un lindo partido. Gustavo, ¿dónde ubicás a esta victoria dentro de las tres que has conseguido dirigiendo este Newes? ¿Y qué importancia le das a que el equipo esté invicto en el torneo? Primero, no nos hicieron goles. El equipo no perdió capacidad de ataque. Y es la más importante de todas porque es la última. Tenemos que juntar muchas más. ¿Y el disto? Circunstancias. La que tenemos que alargar. Gustavo, lo vi al equipo menos replegado que en los partidos anteriores. ¿Por qué crees que esto fue puntualmente hoy? ¿No lo viste más adelantado del equipo? Al equipo lo vi muy bien, muy compacto, muy sólido, siempre con los ojos puestos en el arco del rival. Y mientras más arriba presionamos, más cerca estamos de hacer el gol. ¿Por qué fue hoy? Porque el equipo va creciendo. Gracias. Muy bien. Chau, gente. Hasta luego. Chau, chau.